De los 570 municipios del estado de Oaxaca, solo el 41% ha entregado las actas constitutivas para formar los consejos municipales, instrumento fundamental para reducir los impactos de algún desastre natural provocado por una tormenta o un sismo, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca. El coordinador del área de validación y seguimiento normativo de esta dependencia, Luis Enrique Cabrera Miguel, precisó que solo 239 municipios han cumplido con este protocolo de seguridad, mientras que los 331 restantes permanecen en la omisión de sus autoridades. Bueno, lo que se refiere a lo que son los consejos municipales de protección civil, ahorita tenemos 239 municipios que han entregado sus actas constitutivas en relación a la conformación de sus consejos municipales. Muchos municipios todavía hasta la fecha están trayendo la información todavía de la conformación de sus consejos, otros están pidiendo apenas información. Cuando esto, bueno, pues desde a principios de años del sexenio, vamos a llamarlo así, se les pidió a los presidentes a través de oficios, a través incluso de la misma Cámara de Diputados, que se les exhortaba que trajeran toda esta documentación para que, bueno, supiéramos que ya están conformados, que tiene una persona encargada de protección civil, para que, bueno, en un momento dado ya de atención de las emergencias, se les dé la atención como debe ser. Aquí son uno de los lineamientos que prácticamente el Sistema Nacional de Protección Civil nos pide, así como lo que viene siendo el FOPREDEN y el FONDEN, que, bueno, todos los municipios deben de contar con su programa interno de protección civil. En este caso, sus consejos que estén bien conformados, desgraciadamente no hemos tenido la respuesta de los 570 municipios, como te digo, ahorita tenemos, por ejemplo, nos han entregado, tenemos 22 de la Cañada, 33 de la Costa, tenemos prácticamente 3 de la Cuenca del Papaloapan, 28 del Istmo, de la Mixteca tenemos 77, de la Sierra Norte 6, de la Sierra Sur 38 y de los Valles Centrales 25. Entonces, es lo que tenemos hasta ahorita. No obstante, en el Istmo de Tehuantepec, región colapsada por los sismos del pasado 7 de septiembre, apenas 28 de los 41 municipios afectados entregaron sus actas constitutivas. Sin embargo, por la dimensión del desastre, se está trabajando sin distinción alguna en todos sus ayuntamientos. El funcionario estatal puntualizó que los únicos responsables de que la evaluación de daños no haya llegado a sus comunidades afectadas, son las mismas autoridades y responsables que no han entregado la documentación a tiempo. Siendo incendios forestales, que también viene la temporada, la tensión de emergencias por inundaciones, se les da toda la información para que ellos puedan enfrentar esta situación. Desgraciadamente, muchos municipios no lo han percibido y que ahorita es donde estamos viendo nosotros la situación que incluso al mismo comité del Fonden, a la misma gente que está encargada de las áreas, pues les está costando trabajo porque la autoridad no ha querido capacitarse en un momento dado. Si nos vamos, por ejemplo, a la región del Istmo, pues estamos hablando que en el Istmo son 28 los que están conformados y tuvimos los 41 o 42 municipios que están en la región del Istmo, que nos faltan todavía de que nos entreguen sus actas constitutivas. Sin embargo, se les ha dado la atención a todos ellos, no hemos dejado a ningún municipio fuera, lógicamente, se les ha dado la atención, pero sí un poco más lento porque no tenemos esa integración de todos ellos. Los consejos municipales de protección civil son aquellos en los cuales se les da capacitación y se les entregan protocolos de actuación ante contingencias provocadas por fenómenos naturales, en este caso, y por los recientes daños de los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre, se emite la evaluación de daños y, con ello, poder obtener el recurso del Fondo de Desastres Naturales, Fondem, de la Secretaría de Gobernación. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.